¡Prepare for battle! ¡Prepare for battle! Esной lo tiene disponido y si lo tiene. Está buscando en el ángulo del Pantòn el Lancer. ¡No es necesario! ¡Quiro está en la bolsa! ¡Monster habituales manos de Vann y la escuadra peruana sí! A la parte superior. Hay presión, cuidado, Ana es a punto de caer. ¿Smash mantiene el reİkлин mientras que visiting starting eat same.. defiende no colocar el Doom en beleza ANSHA-Gold sketch, y ahí está y allí está. ¡Bush wanted theavor White, y comienza a limpiar a casa! ¡Trapeando el Shink Island! ¡El Shink Sail Masoco habiliza! ¡A que Vann lode un triple kill! Y con esto, Mastoku, cuidado, fue en la parte inferior El Stunke termina conectando el Smash Mota la presión Y con él, Splitter Termina siendo un kill a favor del equipo de GipRite 2 a 0, encontramos Diabolic Izzic Troll Warlord, Intenten encima de Mastoku Rápidamente venimos con Delicare, Rota de Mastoku Aguantan, tiró el doble, no, solamente un Stunke Y una persona encima de Smash, mientras que el Sunbreak Se encarga del resto, y ahora Smash están aprietos Aquí, cuidado, Face City en 2 segundos 4, 26 para otro, las cifras en la parte inferior El Sunbreak que conecta, eso puede ser todo Mastoku, si va a aguantar el tirón, un Brock del crítico Mientras tanto, ya tenemos al chemical rage por Smash Contragolpeando y de qué manera, doble kill Para el Zrug de Thor, mantiene Smash, tiene que colocar El Stunke lo más rápido que pueda, de igual manera el daño Oh, es grande, Killing Esprit Para el Zrug, en la cadena le zona El daño, el Stunke, logra salir con el último Blink y el último aliento de vida, el Onidas puede ser ejecutado Avalancha, el 2, Verna termina cayendo A duras penas, sale Lombi Slash para comenzar a castigar De igual manera, aparece Van para concretar Y el Dominating para el Smash muere, Verna, cuidado El siguiente va a ser el Zrug, doble kill a manos De Smash sigue castigando a distancia Un setter condiciona, la Queen of P.E. no logra vincular Mientras tanto, Van con o sin Radiance Se va a encargar del Phoenix, canalizamos Ocebo con Kocho, Boulder Toss con esta, regresa La forma opinible de que te mereces, el Stunke De Gudota a distancia Y es por encontrar A Masoku mal parado Intenta regenerarse, Smash y Nazco Se mete en contra de dos seres del equipo enemigo No es muy resistente, digamos, el Toss, reposición En rango de la torre, es más, puede seguir avanzando rápidamente La llegada de Gudota, es más Falla el Stunke, pero el daño es suficiente Rodovatos, el Spleen Ojo en la regeneración, el Stunke Pulsnova, Easy a manos de Smash Ahora el siguiente puede ser Ana que logra colocar La Superdome mientras tanto Van con comienza a avanzar, Smash en perigo La falsa promesa es colocada El Chain Frost rebota en uno en dos Cuidado, Kiro no puede encontrar víctima alguna Agarramos al siguiente que es el Troll Smash mete presión Rodovatos, el Stunke lo canaliza Pulsnova, Augusto está camino por el costado El Stunke termina conectando rápidamente con el balo de atrás Para dar la vuelta, Smash en peligro Viene el Zunke, comienza a regenerar Deshabilitamos, en buena porción Kiro, cuidado, la falsa promesa Y Smash no perdona Pulsnova para castigar Tiny va a encargarse de Smash La avalancha, el Toss posiciona Va a explotar, no hay nada que hacer Hay como regenerar, no el Stunke Cuidado, la Superdome es ejecutada Smash sigue vivo Pueden tomar el huevo, el huevo, el huevo, el huevo Rompeme ese huevo Doble kill para Smash Y al mismo tiempo El Stunke encima de Velo Sigue vivo La Queen of Pain con el Shadow Strike Tiene que retirarse Y un Macewap Se nos muere Claro que sí, es un kill limpio Esta vez, Champions 3 Un reclave, realmente La avalancha, perdón No, ni la avalancha Rápidamente con la Superdome El huevo termina cayendo De lo fuera Totalmente de posición Y es un kill sencillo Tres menos Para el equipo de Australia ¿Suficiente? Quizás no Ahí es Spirit Bessel Recuerdemos el Stunke Rápido Cold Promise Canalizamos Dos Tebow con Caution Buscamos el Troll El Raikling La cadena ¿Será suficiente? Es más que logra llegar la cadena Claro que sí Y ahí Se intenta reivindicar El equipo de Gorilla Sprite Y de la mano de Ban Encontramos al Phoenix Tres golpes Dos Tres Listo Dominating para Ban Y el siguiente va a ser el Brumaster No hay problema Despliega Agarramos con el R-Split En el filo Doble kill para Ban Mal parado Unero fuera de lugar Comienza el Raikling Silenciado Ban no puede prender el Chemical Rush Pero bastante resistente Rápidamente El Troll con la BKB Indentro de encima de Bernard Lo atrapamos El Stunke Rápidamente con el Only Last Que ni daño hace Pero no importa Uncebo con Caution Termina canalizándose Cuidado con el Troll Termina cayendo Y agarraría con el Kiro Mientras la pelea Se deshidra por atrás Más ojo termina cayendo La Super Troll es colocada Cuidado en peligro El Xioma El Alchemist Sigue peleando La Queen of Pain sale con el Sonic Wave Shibazgar es colocado Canalizamos el Stunke Con la Paraban encargándose del Troll ¿Quién es el siguiente? Cuidado Canalizamos el Stunke En peligro Tiene que retirar De Bernard lo termina logrando Y es un doble kill también Para la Queen of Pain Chemistree Pierde solamente uno El equipo Nos trae el daño Desmatch a distancia Con el Pulse Nova Tiene que asciado Woodoff Termina deshabilitando Tiny acaba de sucumir A manos de la presión Chemistree intenta Mantener el right click Doble kill a manos de Ban Y puede seguir peleando Regresa el Tiny Hacia la parte inferior del mapa Todos avalancha Condiciona Donde está Ban Para mantener el right click Tiene que aguantar un poquito El tirón Mientras que es un triple kill Para Ban Buscamos al siguiente Ve lo canalizamos Hacemos con Coy Con el mano No puede golpear No tiene nada que hacer Aquí Solamente aguanta Cae adicto Duele menos Dale el ultra kill Cuatro A favor Y no ya Tiene la runa Pero queda Merced De Woodoff Junto con los Shackles Se regenera El daño mágico es suficiente Y Woodoff Termina encargándose de otro Es un nivel de diferencia Woodoff No tiene mucho mana Tampoco mucha vida Rápidamente Mazoku Para asegurar la resistencia El Fittering Crush En cualquier momento Lo mide Es más Lo sacamos fuera de posición Así que no logra Setear a nadie Los ataques Van los Shackles Dios mío Es la combinación del dinero Con el Pulse Nova Más mientras tanto Una niña de medio Con carga de la torre Costado Dios man Que comienza a dar Güellowiz No hay niña que Venga la pena Y el siguiente Sí Que nos tocó Vuelta Wicked Seed La mano se va 17 a 4 Y esto ya A puerta Y el fin No en asamplio Encontramos nuevamente Una iniciación de la duración De Güellowiz A balance A torre Muy bueno El timing Termina ganando Múltiples series Del equipo De Gordia Spank Ahora no se desarrollaba Change los remotes Uno en dos Cuidado Tiene que alquilar Cerricón Las hachas Buena Perna Con el dominante Y el parrote Inferior Se de barra Acá sucumben manos Del equipo Ale Y acondiciona Mientras tanto Verna se va a encargar De la estructura Cierta Termina cayendo Wailowiz Intando deshabilitar Muchos empresarios Del equipo De Gordia Spank Y Linus Fattus Termina cayendo Canalizamos el ilumine Lo tanqueamos de lleno Mientras tanto Rami regresa Muntepe hacia el rango Del set de barracas Prozor termina cayendo No Es solamente Verna Con su troll warlord Es más que intenta Seguir peleando El Ursa Además logra barranjón En contra del enemigo Tres menos Para la escuela alemana Sigue avanzando No hay enlace aún Mientras tanto Regresa hacia la parte superior Quiero proceder Con la presión Jabs Cuidado Buscándole el algo Alguien Smash Repartiendo castigo Huyentando las intenciones Por el segundo Tres menos Y Spank Inmediatamente El Magno Intentando apoyar La retira del compañero El replicado Cuidado Mastoff Termina cayendo Nos agarramos El otro Filtro Inchance Cuidado Filtro Inchance No puede colocar Spank Carpas Smash Intenta seguir Pasando Pero no termina Encontrando Del todo A ese Slides Sly of Filtro Inchance Sly of Filtro Inchance Sly of Filtro Sly of Filtro Troll Aguante Tiro Wildo Gris Y Tiro Bien parado Contrando El resto De la pelea El Vignus Papi Termina cayendo El Insuel No conecta Del todo Silenciado Blaze No Se puede colocar El Magno Trans Termina conectando A distancia El Magno Tiene que retirarse En M Espera Mientras que espera Paciente Nice Token Se lanza Tiene BKB Smash Mente a la boca Del lobo En rango De terceros Binding Light Termina Tiro Filtro Agarramos El siguiente Gris No le permite Retirarse De la BKB Pero no le hace Datos vigentes De la BKB Sobrevive Para lanzar El Ballet Trans Mientras tanto Smash Logra Retirarse El Soul By For the Friend En el low La conexión Es demasiado fuerte Es cuando Que termina De la BK De la vuelta Why no We Se evitando Cualquier sorte De buena Se mete Dos héroes En el equipo De G-Prye Sigue avanzando Verna Ciudad Muy buen Doble Tunes Dando Fees De nuevo City Champions Con Smash Smash Con el Boyz Pasear Solamente Un Deber Knicks Siendo Dota Distancia Un golpe Más El Boyz Lo que sea Mira lo peor Y es un Dominate Inquipal Smash De nuevo El Bull Nesco Mid En la parte Inferiores Smash Llevando Un Muy Buen Night Stalker Y Héroes Que no lo hemos Dijo tanto Utilizar El Héroes 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 Hola que tal Amiguitos Gracias por seguirme Hasta el final Si deseas aprender Más sobre Dota 2 De como dominar Tu linea Y como liderar A tu equipo Entre otras Guías Básicas Y avanzadas Estoy seguro Que estos videos Serán importantes Para subir Tu medalla Si deseas ver Más clases Puedes darle click A los videos Si te gusto el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlos con tus amigos Para que dejen de fidiar Y no olvides activar La campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y recuerda motivarte Y ser constante